Buenas noches. Uno de los principales problemas que afronta Costa Rica son los desajustes por el clima, que en estos días nos llevan desde el exceso de lluvias en Limón, Turrial y Zarapiquí a la aridez en regiones de Guanacaste. La escasez de lluvias en Guanacaste es la más grande en ocho décadas y amenaza cultivos, animales, la producción en general e incluso las condiciones básicas para sus habitantes. En el gobierno asumimos como una prioridad tratar de reducir la sed de agua que afronta Guanacaste y el Pacífico Central. Desde octubre del 2014 se emitió un decreto de emergencia para 11 cantones de la provincia. Estamos actuando para ayudarlos a enfrentar esta crisis con un presupuesto de 12 mil millones de colones de la Comisión de Emergencias y 3 mil millones de colones de otras instituciones. Para atender la sequía, acueductos y alcantarillados utiliza ocho camiones cisterna para abastecer a comunidades con faltante de agua y está adquiriendo reservorios de líquido para 13 poblaciones. También destinamos 50 millones de dólares para la atención prioritaria de la región chorotega. Con esos recursos estamos construyendo y mejorando acueductos, pozos y otras obras en Liberia, Nicoya, Cañas, Cóbano, Avangares, Bagaces y Tamarindo, entre otras comunidades. Por ejemplo, ya está terminada la primera etapa de las mejoras al acueducto en Liberia, que amplía la capacidad de abastecimiento de agua a varios sectores de población en ese cantón. Y ante la presencia de arsénico en el agua, hemos desarrollado acciones con una inversión de más de 2.400 millones de colones. En esta labor de equipo, ha sido fundamental el auxilio de los productores con el aporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, encabezada por el ministro Luis Felipe Arauz. Desde el momento en el que se declaró la alerta amarilla en julio del año pasado, nos preparamos para apoyar a los productores con acciones de mitigación frente a la peor sequía nacional en décadas. Destinamos 5.800 millones de colones en el Plan General para el Sector Agropecuario en la región Chorotega y 3.800 millones de colones para el Pacífico Central. Para la provincia de Guanacaste, se tienen proyectos aprobados que beneficiarán a 4.000 productores pecuarios y a 3.300 agrícolas. Ya han sido repartidas miles de toneladas de pacas de heno, melaza para alimentar al ganado en peligro y alimento concentrado. También hemos distribuido semillas de arroz, frijol y maíz, herbicidas, fertilizantes y azúcar para los apicultores, porque las abejas han sido afectadas también por falta de floración. En este panorama, tampoco podemos obviar la importancia de los aspectos ambientales en una provincia que es uno de los sitios ricos en biodiversidad. Por ello, ha sido esencial el papel del Ministerio de Ambiente y Energía bajo la conducción del ministro Edgar Gutiérrez. La problemática del agua en Guanacaste la estamos atendiendo desde una óptica estratégica con el fin de asegurar una gestión hídrica integrada e integral en la región del Pacífico Norte para así ampliar su seguridad en largo plazo. De allí la ejecución del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste Pacífico Norte, lanzado el 25 de julio del año pasado, este programa tiene como ejes la seguridad hídrica para las comunidades, la seguridad alimentaria, las necesidades de agua para los ecosistemas y la gestión de aprovechamiento sostenible. Este programa ha generado varios proyectos, algunos de los cuales ya tienen financiamiento. Para citar un par de ellos, ya se comenzó con la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo para Aguas Subterráneas en Tiempo Real, lo que nos permitirá conocer la dinámica de los acuíferos de esta región para poder administrar de una mejor forma su aprovechamiento. Este sistema tiene una inversión de 1.6 millones de dólares. Otro proyecto al cual se le presupuestaron ya mil millones de colones es para que el ICE inicie la factibilidad y diseño del proyecto Abastecimiento de Agua para la Margen Derecha del Río Tempisque y Comunidades Custeras, proyecto que proporcionará agua para las comunidades y para el desarrollo agropecuario de la región. Hay mucho trabajo por delante. El cambio climático complica esta labor de equipo y hace crecer esta costosa sequía, pero estamos trabajando en acciones de corto y largo plazo para que el agua llegue a todos los rincones de Guanacaste y el Pacífico. De esta manera, junto con el coraje de nuestros compatriotas en Guanacaste y el Caribe, con un cambio en la mentalidad en todo el país, vamos a ganarle la batalla al desequilibrio climático. Que pasen buenas noches.